Traten Miren Ay no, está mal, alguien sensato Que la estén pasando muy bien Que más Muchas gracias por asistir Y que gracias por asistir Ya lo sé yo No se vayan ya No se vayan todo el día ¿Por qué? No se vayan Te vas a dar algo Y el plato no se vayan A ver no hay que le den El sueño de ella Te vas a dar algo Era broma Era broma Era broma Esta bien La mochacha Este por lo menos lucha por tu amor porque enamorado estoy que te gusta así que ahora he descubierto que si hay algo y después llegó con un par relleno 3 y este el cuarto y y y y a mí me acuerda de chumpe y ahora a la chumpe y ahora duras y esa larga porque es que las y cuando no tengo plata como le cambia y ya ya e e e de todos modos igual a tener la tiene besos besos bacterianos besos bacterianos besos bacterianos besos bacterianos la portada ya tiene 19 un beso bacteriano uno uno de chiquitito calle cuyo ya usted tiene que ir a dar un beso a la vez si esto a la vez se le tuviste miedo ajá lo siento mucho cuyo pero yo no lo puse de la vida la aparte de eso que a la vez la tienen así me la pero pero la cadena miren 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 me dice ve que ustedes no me hacen caso porque no tengo carro si te di crees que te digan la verdad la verdad que si a quién a cuyo ya a tu primo o sapo mi primo mi primo el sapo tiene tiene carne mi caso no 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 es cierto no 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 y se fijaron que cuando andaba fiebre hasta le andaba poniendo otra cámara y me decía cuídamela, esto no es en cámara, esto no es en cámara cuando vos estabas enfermo estabas tirada ahí yo sinceramente las voy a cortar allá al gimnasio yo se lo quiero yo lo quiero como palomejibar yo lo quiero palomejibar son fuertes igual que nosotros y el beso bacteriano y el beso bacteriano si te acabas buen día vos cambiaron ay muchachos no olvidemos del beso bacteriano pues gracias por la visita bueno está bien gracias Carlos muchachos beso bacteriano gracias por defenderlo muy divertido gracias por los burros gracias por haber venido gracias por todo gracias hoy sigue trabajando me estaba cansando no, 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 tengo un par de años bueno si hoy se fue para Estados Unidos no modo buena vida ya está cayendo la gente los corrió la Angie la Angie los corrió a todos fue la Angie fue tu culpa que le hiciste a mi sobrino Angie desgraciada el señor me contó que el papá de chico me contó ustedes son la familia de chicos la norma ya se le vino a decir todo lo que siente por chico yo estaba ahí presente y la norma no lo puede ayudar pero los chicos estaban recibiendo la comida iba junto con el papá y vino y yo le dije mire leo esta ay dijo la norma va mire le dijo y quien es el papá chico ah ya no sé por allá va ah ok pero vino y le dijo la norma mire le dijo mire este yo soy su nuera le dijo la norma ajá y vine yo y le dije si mire ella es su nuera la acepta como nuera y yo si la acepto con todo gusto y vino la norma es celosa y dijo ay es que me han contado dijo que él tiene una ya en San Salvador dijo pero de que yo si la acepto como nuera si le acepto y así que si la acepto jajaja no, 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 es serio que ya le presento y todo pues no, era verdad amiga por nada yo le digo ya al papá ojalá no nos habían presentado soy su nuera toda la tarde he pensado bien emocionada diciendo gordo hoy vienen los cocas de mi amor no ya sabía que de manera ajá ajá entonces aquí nueva familia no sé por qué pero no le creo mucho lo dyearbyới tengo un presentimiento de que no estaría bueno que ojalá que sí pues pero hasta las 4 tal vez hay posibilidades difícilmente pero chico bueno entonces esto ya se acabó a guardar todo si logró todavía la papaya era bueno pero los que le encantaban las arcas especialista en pn billy la papaya son de sus lo que pasa es que se trajeron papaya hawaiana pero mire bien que nosotros estamos aquí naciendo con churva desde que creció estaba así delgadita cuando le zampo el cuchillo creo usted que va que si va a bailar chula pero como que la curiosidad le ganó eso es como cuando a él lo agarraron chiquito ya no produjo nada ya no produjo nada ese fue mal tiro ella no sabe quién fue ella sola explica por algo de ser bueno nos vamos con permiso hay que trabajar y ahí no lo terminamos todo lo que carlito carlito qué tal carlito qué le pareció a usted la cena humildemente gracias por compartir con ustedes y pues darle gracias a dios por otro año más así es de muchas bendiciones esperame siempre asiste carlito sí sí